La Comisión de Economía Creativa de la Alcaldía de Moyo Galpa realizó un encuentro con mujeres y hombres emprendedores del municipio, esto con el fin de fortalecer capacidades enfocadas en la protección del medio ambiente. Esto nos ayuda, nos brinda un gran aporte a la economía, nos hace sentirnos valiosas, nos hace sentirnos empoderadas y que podemos nosotros también luchar con ese poder de tener el sustento para nuestros hijos. Muchas madres solteras, muchas madres que trabajan arduamente desde la mañana hasta la noche. La actividad fue apoyada por jóvenes de la juventud sandinista y jóvenes del movimiento ambientalista Guardabarranco, quienes brindaron una pequeña charla ecológica. A fortalecer estos espacios, sobre todo lo que es el amor a la madre tierra y a cómo desde los diferentes espacios, ya sea desde el trabajo, desde nuestras comunidades y desde los emprendimientos, dar un pequeño granito de arena para poder ayudar a que el medio ambiente o que la carga de contaminación sea menos. El acompañamiento es fundamental para lograr el éxito, por eso estos emprendedores aprovechan al máximo estas iniciativas impulsadas por el gobierno central. Tantos talleres que a uno les han ayudado en la administración, en el reciclaje, por ejemplo lo mío es pollo, es cerdo, entonces lo que ellos producen yo lo ocupo para abono orgánico, lo uso en los árboles brutales que tengo también y he ido reciclando por medio de las consejerías, las charlas y que nos han dado muy buenos. Para Crónica TN8, Ariel Ortiz.